¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 Si tú ves a tu gatito su comida comerá para verse más bonito todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cedritos les enseña a limpiar las patitas y el hocico ya se a gusto comerán. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar poco a poco y despacito muy bonito quedará. Y recuerden de este niño que no hay higiene personal es cuestión de cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como ves todo brilla de cabeza hasta los pies. A la espera de llegar El día del cumpleaños Yo no puedo esperar Ando siempre suspirando Y bajito tarareando Cumpleaños feliz Me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar un año entero Tiene su buena razón Todos los amigos quieren Prepararse un montón No llegarlos a encontrar Luego todos a cantar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Los cumpla, feliz Tener miles de amigos Esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños Uno puede celebrar Un pastel para cortar Todos juntos a cantar Cumpleaños feliz Para mí, para ti Feliz cumpleaños Amigos, que los cumplan, feliz Otra vez cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz, para mí, para ti Feliz cumpleaños Amigos, que los cumplan, feliz Feliz cumpleaños Amigos, que los cumplan, feliz Canción de amor Con mi pelota me encanta jugar Con mi pelota me encanta jugar Rebota muy alto Y hasta toca el cielo Con mi pelota me encanta jugar Con mi pelota me encanta jugar Mientras bailo me encanta cantar Mientras bailo me encanta cantar Una canción de amor Una canción de amor Yo haré para cantar Mientras bailo me encanta cantar Mientras bailo me encanta cantar Compartiré la canción Con mis amigos quienes cantarán Todo el día, día, día Canciones alegres Cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Quiero mucho a mis amigos Quiero mucho a mis amigos Un momento es perfecto Cuando jugamos juntos Quiero mucho a mis amigos Quiero mucho a mis amigos Compartiré la canción Con mis amigos quienes cantarán Todo el día, día, día Canciones alegres Cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Compartiré esta linda canción Canten mis amigos Para esta canción Quiero que sepan Que nunca termina mi amor Compartiré la canción Con mis amigos quienes cantarán Todo el día, 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 día Cantarán Todo el día, día, día Canciones alegres Cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Conmigo Conmigo A cantar Sí, sí ¡Si te sientes, me feliz! ¡Si te sientes, me feliz! ¡Aplaudé así! Aplaudé así Si te sientes muy feliz Aplaudé así Si te sientes muy feliz Y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz Aplaudé así Si te sientes muy feliz Mueve los pies Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, mueve los pies Si te sientes muy feliz, gira así Si te sientes muy feliz, gira así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, gira así Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!